Debo las manos a los dos extremos del piano Así, a donde termina una mano A donde termina el piano Las dos manos a los dos extremos Y hago que se encuentren Justamente en el do central Vienen las dos al mismo tiempo las arrastras Y vienen a parar el do central Voy a tirar las dos manos al do central Al mismo tiempo Ahora las dos manos Al do Bien decontado los dedos pulgares Desde el nacimiento de la uña Y suelto al mismo tiempo ¿Qué me voy a fijar cuando trabajo con las dos manos al do central? La forma de ambas manos Que se parezcan Lo más posible Y que la altura de mis muñecas Sea la misma Tiro ambas manos al do central Y aflojo Y aflojo al mismo tiempo Toco con segundos dedos al mismo tiempo Toco con tercer dedo al mismo tiempo Toco con los dedos difíciles Los cuartos dedos al mismo tiempo Y con los cuartos dedos al mismo tiempo Y con los cuartos dedos al mismo tiempo Y con los cuartos dedos al mismo tiempo Aflojo Cuartos Terceros Segundos Primero Aflojo todo Y con los cuartos dedos al mismo tiempo Y con los cuartos dedos al mismo tiempo Y con los cuartos dedos al mismo tiempo